¿Quiere saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Arrancando con la construcción de tres nuevas líneas del metro y rehabilitando una. Terminando el nuevo periférico y trabajando día y noche para construir nuevas carreteras, un nuevo acueducto y la Presa Libertad. Porque lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es hacer buenos gobiernos. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.